Copio de reggaetón, que brutalidad, tío. Pues mira, me voy a decantar por el reggaetón. Eso... Eso también tiene pinta de ser muy reggaetonero. ¿Esto es Copla? Vale, vale. Marifé de Triana. ¡Ole, qué arte! Eso me suena a mí a... a Lola Flores, por lo menos. ¡No engañas, tío! No hace falta, está en receso, la vitamina de melada, tú con un beso. Eso sí que me suena a Copla a mí. ¿Puede ser? Nunca, te lo juro, que nunca me llegué a imaginar que el reggaetón y la Copla tenían letras tan parecidas. Sí, esto es Copla, por cojones. Sí, ¿verdad? Claro, es que eso ha sonado que, vamos, que me voy a cortar las venas. Debajo de mi almohada vive la melancolía vive la melancolía debajo de mi almohada Eso ha sonado a la pantoja. Ayúdame que siente mi fiel tu ausencia si me falta tu presencia yo me voy a enloquecer Nada, gracias a vos. Ayúdame Yo sé muy bien que tú me das lo que te digo ¡Suscríbete al canal!